Hola, de nuevo Angie Miranda con ustedes. Hoy les comparto estas gorditas de maseca y batidas con espinacas. Me encontré esta maseca gluten free y me ha caído muy bien, entonces con esa hago tortillas, estoy haciendo estas gorditas a ver cómo me salen y para eso utilizo las espinacas licuadas, tantita sal y el royal. La harina no la medí, la puse a tanteo, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, cuántas gorditas quieran hacer, es lo que ustedes van a ir batiendo. La sal igual a tanteo y el royal le puse media cucharadita de royal solamente. Las espinacas con el agua, el agua es media tibiecita para ir batiendo nuestra harina y igual se le va agregando conforme lo vayan ocupando. No tiene ciencia, yo creo que todas las que hacen tortillas saben cómo ir batiendo una masa, igual se bate, igual como que la consistencia queda igual que si vamos a hacer tortillas y ahí le vamos agregando, agregando hasta que nos dé la consistencia que ocupamos. Yo siempre cuando ya se me hace que ya se puede hacer una bolita de masa bien y le pego con la mano y se oye como bofita, es cuando digo ya está lista. Entonces ahí siganla amasando. Miren, ahí ya está la bolita, ya le doy su nalgadita, se oye media bofa, está lista para hacerla. La voy a dejar a un lado mientras que preparo con la que las voy a rellenar. Yo las voy a rellenar de hongos, nomás tengo hongo, cebolla, jitomate y chile campana del anaranjado y un diente de ajo bien picadito. Agrego aceite de olivo a la cazuela. Como siempre les digo, utilicen el que ustedes gusten, al que ustedes les caiga mejor. Ahí voy a poner la cebolla, igual las cantidades son dependiendo de lo que ustedes vayan a rellenar, cuántas vayan a hacer o qué tanto les guste ponerla dentro del relleno. Así de que como yo les voy a estar agregando frijolitos y a otras requesón, no voy a hacer tantos hongos. Ahí luego agregamos el jitomate y el chile y luego los hongos le vamos a poner, estar poniendo pimienta, sal de ajo y poquita sal y es todo. Es lo único que se ocupa. Recuerden, mis recetas son bien sencillas, son recetas comunes y corrientes. Yo se las comparto por si algo les sirve, si de algo les les ayudan mis recetas. Pues que bueno, dejamos que que se cocinen bien los hongos, que los vegetales y como les dije, es nada más sal, pimienta y sal, tantita sal de ajo. Lo tapamos para que con el mismo vaporcito se recosa bien y lo recocen a su gusto igual. No sé cómo les gusten a ustedes los hongos, bien aguados, medios no aguados. A mí me gustan bien cociditos. Miren, ahí ya están listos. Los voy a hacer a un lado para, nomás los estoy probando a ver cómo quedó de sal, pero ya están listos. Los voy a hacer a un lado para empezar a hacer mis gorditas. Las gorditas no se ocupa una tortilladora. Para las gorditas yo puse una tabla, mi plástico y con otra tabla los voy a ir apachurrando. Recuerden que la gordita para poderla abrir tiene que ser media gordita, ¿verdad? El nombre lo dice. Entonces, miren, con otra tablita le voy apachurrando con la mano cerrada para no hacerla tan delgadita y la voy viendo conforme lo vaya queriendo de grande y de gruesa. Eso también depende de su gusto ya. Ahí como que no me supe grabar muy bien, moví mucho la gordita y nunca se las enseñé, pero eso es conforme a ustedes les guste. Las cocinamos y las vamos a poner primero un comal. Oh, aquí tengo mis frijolitos peruanos guisaditos ya listos porque vamos a rellenar unas con frijolitos y queso antes del... Este es requesón, que me encanta el requesón en la gordita para el desayuno. Miren, ya estaban cocidas unas. Aquí las estoy abriendo para que ya se quede abierta, pero antes de rellenarlas todavía les voy a embarrar poquita manteca por fuera, una embarradita de manteca por fuera, por los dos lados y las vuelvo a poner a que se doren. Eso ya también es a su gusto. Si ustedes no le quieren poner eso, si las quieren blanditas tipo arepas, pues déjenlas así. A mí me gusta que esté un poquito doradito de afuera la gordita. Y ahí las puse a dorar, bien doraditas. Miren, aquí ya les estoy agregando frijoles y queso. Las vuelvo a poner otro rato al comal. Yo para cocinarlas sin aceite, las uso, las hago en mi comal regular y luego en el comal ya más viejito. Ahí es donde las doro un poco con su manteca. Relleno unas con frijoles y queso, perdón, y otras con requesón. Y las vuelvo a poner a dorar. En cuanto ya están doraditas, las rellenamos ya de lo que ustedes hayan hecho. Si quisieron hacer espinacas, si hicieron flor de calabaza, lo que ustedes hayan hecho, huevo en machaca, lo que sea, las pueden rellenar. Ahí ya tienen cremita y su salsita, porque a mi esposo no puede, le puede faltar su salsita. Yo las mías sin picante. Entonces, la mía la rellené de requesón con los hongos y queda una delicia. Y su crema, lógico, miren, tan ricas. Y también las pueden utilizar si no las quieren abrir como tipo sope. Le ponen la comida encima nomás y lo que ustedes gusten. Como les digo, son recetas facilísimas, saludables, hechas en casita. Aquí pueden ver ir en un cafecito bien rico y un desayuno bien sabroso, bien llenador y bien delicioso. Aquí les muestro cómo la pueden utilizar, como les dije, como un sope. Ahí nomás le puse los hongos encima y un huevito y su aguacate. Bueno, esto fue Angie Miranda. Ya sabes, si te gusta mi página, ya sabes lo que debes de hacer. Dios me las bendiga.